Me hallaste llorando en las tinieblas y me rescataste del marrón Señor, vuelvo con tu fidelidad, no sirve que nunca me dejará Orando estoy con tu Espíritu, que va a que glorioso sobre ti Que se le ponga en posición Porque he raptado y no quiero ser Tú sabes cuánto quieres decir Dame tu vida y enséñame Pues quiero elevarte con tu edad Y a esa paloma puedes vivir Tú sabes cuánto necesito Dame tu vida y enséñame Pues quiero elevarte con tu edad Y a esa paloma puedes vivir Siento sobre mí Ahora tu Señor Tu Espíritu guarda y toma el control Es tu Espíritu guarda y toma el control Es tu Espíritu guarda y toma el control Tu Espíritu saca y clora y corredor Esposo y esposa, un bien no sé Es tiempo de volver a volar Tú sabes cuánto te necesito La de tu vida y enséñame Pues quiero elevarte como el al Y a esa paloma poder seguir Tú sabes cuánto te necesito Dame tu vida y enséñame Pues quiero elevarte como el al Y a esa paloma poder seguir Amén Señor Jesús te damos gracias por encontrarnos aquí Reunidos en esta última reunión del año Ya un año que pasó volando Un año que se nos va Señor permítenos a nosotros Acercarnos más a ti Señor Que tu presencia Que tu poder Esté morando en nuestros corazones Amén Amén Para poder llegar Para poder llegar a esa estatura Amén De ser perfectos Amén Señor deseamos Que tu Espíritu Santo Amén 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 Y las cosas que nos molestan, Señor. Porque más bien hay cosas que no hacen retroceder que avanzar, Padre. Pero si deseamos este año que viene, Padre, permítenos que tu amor esté en primer lugar, Padre. Y sabemos que habiendo amor de tu palabra, dice que el amor cubre multitud de pecados. Señor, y podemos callar nuestra boca, podemos callar nuestro espíritu y dejar tu obra, tu palabra, para que tu obres, Señor. Deseamos que los que faltan, tú los traigas. Porque eres tú el que va a traerlos. Eres tú el que tú los escoges, Señor. Así que te ruego, Padre, en esta tarde, que para los hermanos que están oyendo la palabra, quizás mis hermanos en Lanco, Señor Ompuquiñe, o en Valdivia, o en Osorno, o quizás también acá en Victoria, Padre Las Casas, Señor, Corral de Piedra, Señor, que sacan el norte, nuestras hermanas, nuestra hermana de Paipote, Señor. Oramos por ellos, Señor, que seas tú bajando, y tu presencia bajando a cada corazón, y cada lugar, a través del mundo que estuviera oyéndonos, pedimos tu oración, Padre. Quizás nuestros hermanos en Ecuador, nuestros hermanos ahí en Esmeralda, quizás, Señor, nuestros hermanos ahí en Uruguay. No lo sabemos, Señor, y si estuvieran conectados en esta hora, Señor, tu presencia vaya con ellos, y tu presencia esté con nosotros, porque deseamos el amor tuyo, la gracia tuya, bajando a nuestras vidas, bajando a nuestros corazones. Así que te damos la honra, te damos la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia. Los saludo a todos los hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver el Salmo 65, creo que es, sí, 65, versículo 4. Y está nuestro hermano Pérez, que lo veo aquí. Dios le bendiga, mi hermano. ¿Y anda con su hijo? Mi dos hijos. Ah, mi dos hijos. Dios le bendiga, mi hermano. Dios los guarda. Yo conocí a su abuelo, andemos muchos predicando con él, mi hermano, y nuestro hermano Valdivenito. Así que fueron grandes hombres, que los conocí en el año 75, 76. Fivimos juntos bastante tiempo, así que a él le damos la honra y la gloria. Amén. Y esperamos que Dios den su gracia. Salmo 65, versículo 4. Vamos a ver si entramos. Va bien este versículo 4, yo creo que el domingo lo voy a estar exhortándolo, pero ahora quiero dejarlo comenzado. Bienaventurado, mire lo que dice mi hermano, bienaventurado que tú escogeres y atrajeres a ti para que habiten tus átrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo tenor. Estamos tan contentos. Es un mensaje que se llama La vida de entrada a Dios. Dice, Dios no escoge y Él quiere traerte. No es un hombre que te trae, es Dios que nos trae. Y voy a leer el verso Hebreos 12 para complementar el mensaje del domingo. Hebreos 12, versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece el causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer senda derecha para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sean sanados. Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y este terminamos el verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Gracias Padre. Le damos por tu palabra, por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Seas tú tomando el dominio y el control esta tarde, Señor, porque venimos bajo la expectativa de tu palabra, Señor. Y queremos que tu palabra nos discipline, tu palabra nos corrija y tu palabra nos saque todo brote de amargura. Porque sabemos que queremos ser mejores creyentes que los que hemos sido hasta el día de hoy. Ayúdanos, Señor, este año y que tu Espíritu Santo baje en plenitud en nuestros corazones para que el amor fluya en nosotros y saque la crítica, saque el enojo, saque la ira, saque la flojera, saque todo lo que nos estorbe. y podemos ver que nuestra salvación está más cerca que cuando comenzamos. Así que te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. vemos que es un día de calor pero nosotros estamos creyendo que con con él vamos a ser más que vencedores. Amén. Voy a entrar de lleno a la palabra para que no tenemos mucho tiempo en este lugar. pero es glorioso mi hermano maravilloso como Dios preparó un camino para ti y para mí. Amén. Dice tu siervo si nosotros fuéramos a un juzgado y quisiéramos hablar con el juez no podríamos llegar y entrar y pasar tenemos que hay cierto protocolo así también dice si tú no encuentras el camino para encontrarte con Dios Dios nunca te va a oír. Amén. Dios tiene una manera por la cual Dios nos llama. Amén. Y si Dios nos llama tenemos que encontrar esa vía de entrada. Así que Dios le bendiga mi hermano. Esperamos que este mensajito que hemos estado hablando no sé si quedarán en manos Juan Carlos me traen uno y a los hermanos que no tienen denle mi hermano este mensajito que sacamos del libro de los hebreos del quinto y sexto libro de los hebreos la parte final del mensaje que hemos estado mirando nosotros mi hermano mirando como le explicara yo mirando por la por la necesidad que Dios me habló un día martes en la amanecía. Yo me levanté muy temprano a orar y luego de orar Dios me dio un sueño y en ese sueño nuevamente venían dos perros de estos perros alemanes ya me acordaron el nombre de orejas cortadas y y y querían como querían como morder pero yo le decía a los hermanos trátenlos con cariño no hagan nada traten de mostrar todo lo mejor que tengan y van a ver que no le va a hacer nada así que avanzando los perros hacia nosotros y luego nosotros le damos comida pero ahí se mantenía luego me puse a orar nuevamente y luego me puse a leer el final del libro de los hebreos y fue cuando Dios bajó que sacara esto quizás para ustedes no tenga mucha importancia pero aquí su siervo está hablando como nosotros debemos parar de criticar amén amén que Dios nos ayude y que Dios nos dé fuerza así que ustedes tienen la obligación de orar por mí también para que pare yo de criticar y yo oraré ustedes también para que ustedes paren de criticar es más fácil criticar que creer es más fácil criticar y cuando nos ponemos críticos no avanzamos amén dice el hermano Blanca una persona le pregunta hermano Blanca ¿qué piensas por qué este hermano fuma? entonces el hermano Blanca dice yo sé que porque me está haciendo la pregunta porque ya tú lo condenaste amén pero que ojalá Dios traiga vida en nosotros y estemos pensando mi hermano que si un hermano de nosotros lo vemos fumando debemos orar para que Dios haga la obra amén debemos pensar que un día nosotros también éramos iguales y Dios tuvo misericordia su gracia nos alcanzó mi hermano entonces si usted me va a hacer la pregunta no me la va a hacer porque me la me hace la pregunta porque ¿qué es lo que pienso yo? pero la persona sin el Espíritu Santo se pone crítico y causa problemas amén amén y entonces en esa parte le voy a leerle lo que el hermano Blanca dice la palabra fuecha carne dice miro los americanos y veo su manera miro las mujeres como ellas se visten miro los hombres como ellas actúan y como beben y maldicen y fuman y mastican tabaco y reclaman ser cristianos al grado que me dan ausias cuando yo veo lo que es el otro lado y veo este luego me miro entre medio y pienso oh Dios pero oigan esto ¿de quién es la batalla? Dios dijo deja que la cizaña y el trigo crezcan juntos los ángeles vendrán y los separarán en el tiempo del fin no soy yo no soy yo el que va a separar el trigo de la cizaña es Dios mi hermano amén no es usted que va a sacar la cizaña no es Dios que la va a sacar ahora la pregunta ¿quién sacó la cizaña que había en usted? y quizás todavía le quede Dios las tiene que sacarlas amén amén así que dice su siervo así que ustedes ayúdenme mientras me paro aquí con mi mano levantada en el púlpito ayúdenme para no criticar a nadie cuando estaremos dispuestos que este año que viene Dios nos ayude a todos amén 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 porque lo más rápido que está en nosotros está en crítica ah porque es lo que estamos viendo pero lo lo más lejos que está de nosotros es poder callar ir a orar amén y pedir que Dios tenga misilicordios entonces su siervo está diciendo este mensaje predicado en 54 dice así que ayúdenme mientras me paro con mi mano levantada en el púlpito ayúdenme para no criticar a nadie y ayúdenme para que Dios me dé un espíritu en mi corazón que en lugar de criticarlo yo los ame de todas maneras y siga adelante que no me haga retroceder no importa la condición del hermano o de la hermana no importa lo que el hermano hable de mi o no hable de mi pero que esa esa posición a mi no me haga retroceder sino me haga seguir adelante porque en el camino siempre no hay el problema amén ve dicho su siervo así que ustedes ayúdenme mientras me paro con mi mano levantada en el púlpito ayúdenme para no criticar a nadie y ayúdenme para que Dios me dé un espíritu en mi corazón que en lugar de criticarlo yo los ame de todas maneras y siga adelante amén amén cuando estaremos dispuestos a sacrificar nuestro yo amén y dejar que el yo de Cristo funcione amén todavía no estamos muy convencidos amén lo deseamos amén lo creemos amén amén entonces tiene vida entonces tiene nueva vida en usted la vida vieja de pecado ha pasado los viejos pensamientos carnales que tenía de un Dios allá lejos en el pasado Dios es un ser viviente no solamente allá lejos sino que aquí ahora todas las cosas que el dijo son la verdad y usted lo cree amén 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 cada partecita no hay duda porque usted viene creyendo amén que todo lo que Dios Dios dijo es verdad amén amén o sea todo lo que está aquí en su santa Biblia es verdad amén pero la verdad que está en esta Biblia no está el mismo amén así es padre amén señor necesito que esta verdad que está en esta Biblia viva el mismo amén como yo le decía a un pastor de India que Dios nos ayude como pastores que la palabra se refleje en nosotros y que nosotros podamos reflejar la palabra de Dios al pueblo amén que Dios nos ayude y que usted también mi hermano pueda que la palabra de Dios baje a su corazón y luego le pueda reflejar la palabra a su esposa a sus hijos a su vecino amén ¿cuánto le dicen amén porque la gente de afuera es la mejor que habla de nosotros o la gente que habla más mal amén entonces usted no criticará a los otros ¿cuánto lo crea así? amén entonces usted no criticará a los otros usted no le encontrará falta a su pastor amén 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 pueden decir esta tal ah se colocó una corbata que no luce con el eterno y pasa más preocupado de criticarme como estoy vestido que la palabra lo que sale amén usted debe estar preocupado de la palabra amén amén usted no le encontrará falta a su pastor y a todos los otros las mujeres que hablan de esa manera usted tendrá compasión y orará por ellas amén 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 usted está viniendo a través de la vía de entrada provista por Dios ve que si Cristo hubiera encontrado tanta imperfección en usted y él no hubiera muerto por usted pero fíjese él fue la vida de entrada a Dios o nuestra vía de entrada a través de él lo capta ahora note cuando Israel necesitó sanidad el Shaddai cuando ellos necesitaron sanidad él tenía provista una provisión divina allá la cual fue representada la forma de una serpiente de que ellos miraran amén amén Dios quería que su pueblo se sanara que dejara de confabular de criticar y Dios hizo levantar una serpiente en un asta amén amén pero también dijo cualquiera que la mirara iba a ser sanado amén amén pero imagínese como levantar una serpiente un animal tan irrepensible eso estaba mostrándole que esa serpiente ese pecado que hubo la serpiente allá en el huerto del Eder ya Dios lo había juzgado amén y usted no tenía por qué estar cayendo lo mismo amén amén ahora era mirarlo y era sanado amén gloria a Dios gloria a Dios pero sin embargo igual murieron más de 23 mil porque no miraron no se arrepintieron eso eso le muestra a veces que el pueblo es rebelde amén y la rebeldía está en nosotros en este cuerpo amén cuando ellos necesitaron la sanidad él tenía una prohibición una prohibición divina allá la cual fue representada en la forma de una serpiente que ellos miraban y creían y eran sanados amén está contento usted mi hermano dice el señor dice el hermano blanco en otro mensaje pues lo que él lo crucificaron lo levantaron sus manos y quedó en una cruz mi hermano crucificado para que usted siempre lo mire a él si usted está enfermo mire que por su llaga fuiste y sanado amén tiene una mente sucia piense a él le colocaron una cruz mi hermano y cuando le crucificaron con esa cruz o sea esa corona de espina mi hermano cada espina clavó sus pensamientos sus pensamientos fueron crucificados cuando lo puede creer usted debe siempre mirarlo a él no mirar al hermano no mirar a la hermana no mirar al pastor mírenlo siempre a él él nunca falló él fue perfecto nosotros fallamos todos fallamos todos erramos por eso que su siervo dice aquí cuando él vio que estaba criticando a esa mujer y condenándola él vio que había una sangre que estaba cubriendo los cielos y cada pecado que él cometía que la tierra subía y chocaba ese era yo y era yo también y no era yo él sabía que había una sangre que lo estaba cubriendo y tenemos que mirar nosotros que hay una sangre todavía todavía juicio no ha caído sobre esta tierra amén todo juicio que caiga son juicios temporales porque todavía en la silla de misericordia hay sangre amén cuando ellos necesitaron sanidad él tenía una prohibición una prohibición divina ya la cual fue representada la forma de una serpiente que ellos miraban creían y eran sanados amén cuánto lo deseamos cuánto están mirando a Cristo en esta hora mirando que él lo preparó para usted y para mí entonces Dios nos quite toda crítica amén una persona vino recientemente a mí me dijo hermano Branham realmente piensa que usted está mal que un hombre que es cristiano fume cigarrillo yo dije ¿por qué me pregunta? eso prueba que usted está condenando o usted no me haría la pregunta que hay una pregunta en su mente apártese de ello usted no puede caminar con por fe con un signo de interrogación en su mente si usted es un bautista y tiene un signo de interrogación pentecostal o tiene un signo de interrogación prevestiriano y con una señal de interrogación sáquese signo de interrogación del camino conózcalo a él entonces no hay pregunta en ello y usted sabe que ha pasado de muerte a vida amén porque usted lo conoce a él su espíritu muere en usted usted recibe su naturaleza su palabra es viva en usted todo lo que él dijo es amén amén usted dirá los días de los milagros han pasado y no hay tal cosa como sanidad divina con el espíritu de Dios viviente en usted quien escribió la biblia usted no puede hacerlo él mismo se vindicará entonces cuando usted ve tales cosas sucediendo no criticará eso usted glorificará a Dios porque el mismo espíritu que las escribió y que la está ejecutando dará testimonio de ella ese es el espíritu de la iglesia del Dios viviente el Dios viviente en la iglesia viviente ellos están muertos al pecado y transgresiones y han sido despertados a su semejanza movidos por su espíritu por lo tanto no importa cuál denominación usted vaya si usted nació de su espíritu usted tiene su naturaleza en usted amén ¿cuántos lo creen? ¿o creen que el Espíritu Santo solamente es para usted? amén es para todas las personas y le quiero decirle esta tarde y hay muchas personas mucho mejor que usted y yo amén amén y si usted está aquí solamente es por la gracia amén porque su palabra dice que no es del que quiere ni del que corre amén sino del que Dios tiene misericordia y usted está aquí por pura misericordia no está porque usted quiere es Dios que lo tiene aquí mi hermano amén porque el pueblo de Dios siempre tiene que estar agradecido amén no del pastor no de la iglesia es agradecido de Dios mi hermano porque Dios es el que nos ha escogido Dios es el que nos ha apartado y aquí estamos esta tarde su vida su presencia es una obra de Dios su presencia está probando que usted ama a Dios pero la gracia es la que nos ha hablado gloria a Dios ellos conocían su naturaleza así que ellos estaban recordando que le había hecho una promesa y aquellos quienes lo conocen a él saben que cuando él promete algo él cumple su promesa ¿cuánto pueden decir amén a él? prometió algo Dios le promete a usted algo como creyente recuerde si Dios promete algo él lo va no importa que todo esté negativo Dios lo va a cumplir por eso que al canciller Filipo le dijo ¿crees tú? ¿crees tú? no le dijo crean todos ustedes crees tú y se las salvo tú y tú pero ¿cómo señor? si yo voy a creer pero ¿crees tú? entonces aquí ¿cuántos hermanos hay que puede estar el puro hermano? no está la esposa no está los hijos pero ¿estás creyendo tú? del momento que está creyendo la promesa es porque un día esa promesa va a ser realidad porque no lo está prometiendo el presidente de la república no lo está prometiendo el senador no lo está prometiendo un pastor lo está prometiendo rey de reyes señor de señores y lo que él cumple lo que él promete lo va a cumplir ¿puede usted confiar en él? ¿realmente está confiando en él? no tendrá dudas mi hermano que puede decir la señora quítame estas dudas no tendrá perjuicio en su mente que Dios saque esos perjuicios dirás señor ¿por qué viste estos hijos y han salido tan rebeldes? señor ¿no será que tú tienes perjuicio? Dios quiere dejar tus perjuicios mi hermano porque tú tienes que creer en fe que tus hijos que tus hijos son salvos por promesa no dejen nunca que la duda entre aquí mi hermano no dejen nunca aquí que entre a criticarlo a condenarlo tiene tiene que creer por promesa y la promesa tiene que estar limpia que Dios le tratara de hacer una limpieza de mente por promesa tienes que creer que tus hijos o tus hijas van a ser salvos y que el milenio no es para ti solo es para el hogar entero tienes que creerlo tú estás aquí creyendo Dios limpia mi perjuicio limpia mi mente no importa lo que ellos han hecho no te preocupes Dios lo está haciendo ahí está el problema del creyente que tiene que aprender a pararse es la promesa crees tú mira aquí no tengo ninguno mis hijos están aquí pero estás creyendo tú yo te pregunto estás creyendo tú o estás dudando lo que Dios dice a veces son más inquietos los que están aquí que los que están afuera Dios tiene que barrer nuestra inquietudidad Dios es real Dios es verdadero Amén yo quiero que barré esta tarde que saque todo del juicio Amén hay personas que son tan perjuiciosas que se les coloca en la cabeza que esa persona le hace el mal y le hace el mal ellos están promoviendo el mal cuando el creyente siempre está creyendo ellos conocían su naturaleza así que ellos estaban recordando que él había hecho una promesa y aquellos quienes lo conocen a él saben que cuando él promete algo él cumple su promesa por eso si no me dijo riegue las promesas riegue como las voy a regalar riegue con un Amén riegue con un yo si creo y cuando esté frente a su esposa frente a sus hijos que no creen no importa diablo que ellos no crean pero tengo la promesa nada negativo va a entrar a mí señor Amén porque usted está creyendo la promesa Amén 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 cuando estamos creyendo aquí por promesa y deseamos que este año Dios traiga lo que falta Dios traiga a nuestra familia Dios traiga a nuestros vecinos ¿está ese deseo? ¿está ese anhelo? pero mi vecino se ha portado tanto de mal pero no se preocupe pero está el deseo ese deseo de amor divino o tú lo quieres condenarlo o partirlo estos días fueron a mi casa a dejar una 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 ensalada y la niña le dijo ¿a quién busca? a la pastora dijo me llamó la atención y le dijo ¿quiere la pastora? bueno la señora que está aquí en la casa y mandan esta ensalada bueno ya la llamo a la pastora y conocí allá en la cuadra por la pastora porque un día sintió a la vecina que su niño lloraba y lloraba y fue mi esposa a contar por qué lloraba tanto ese niño y tenía un espíritu de persecución no estaba en la casa yo andaba afuera y ella con la vecina y el vecino se encontró que eran descarriados y se puso a orar mi esposa se puso a orar a la pastora y lloró y luego volvió a orar de nuevo y ese niño hasta la fecha está sano ¿cómo le va a sacar a usted a la gente que no es la pastora? oh Dios no ayuda a nosotros a veces cuando hacemos cosas pequeñas la gente siempre amén ¿y qué está haciendo usted por su vecino? por su vecina ¿qué está haciendo por lo suyo? ¿está creyendo la promesa? ¿está creyendo la promesa? amén porque más bien dijo el profeta en un mensaje a veces nosotros más bien estorbamos a Dios y nos damos que Dios avance porque tenemos perjuicio amén vaya me dice mucho amén y aunque yo le diga será que hay mucho perjuicio en nosotros y Dios quiere sacarlo ¿has leído bien este folleto? ¿cuánto lo has leído? parece que no todo y es cortito mi hermano y es cortito no es nada amén pero habrá otro hermano que lo han apreciado más porque me han pedido si usted leyera aquí le cambiaría su vida y dejaría de criticar si usted leyera aquí mi hermano le sacaría perjuicio en su mente y lo haría mejor cristiano ¿cuánto desean eso? amén él cumple su promesa y aquellos que son de la naturaleza de él tienen su naturaleza en ellos creen eso con todo su corazón esa es la verdadera simiente de Abraham de la cual estamos hablando anoche si la Biblia dice él fue herido por nuestras rebeliones por sus llagas por sus llagas fuimos curados la verdadera simiente de Abraham dice amén eso es la verdad porque el Espíritu de Dios está en ellos lo cual significa que lo mismo que está aquí en la palabra está en ellos y automáticamente le hace decir amén porque el Espíritu está siendo vivificado y aunque no quiere decir amén el de adentro amén sale porque se siente alimentado se siente agradecido amén porque el Espíritu Eterno está comunicándose con el Eterno que está en su corazón con el que Dios predestinó y Dios quiere que ese Espíritu que está ahí en tu corazón crezca avance para eso estamos aquí siendo edificado en la palabra él fue herido por nuestras rebeliones por sus llagas fuimos curados la verdadera simiente de Abraham dice amén eso es la verdad porque el Espíritu de Dios está en ellos y testifica la verdad mi hermano amén ellos no toman como que se miran las cosas ellos toman lo que Dios dijo acerca de ellos amén y en la Deidad de Jesucristo mensaje de gracia si él pudo bajar allá y confirmar que aquello fue la verdad y no solo aquello pero por su palabra confirma que es la verdad y por señales y maravillas confirma que es la verdad y luego también gracia también es la verdad entonces porque alguno porque alguien no criticar y decir que gracia está errado que somos salvos por las obras nosotros somos salvos por la gracia eso es por fe no por obra obra muestra que usted ya es salvo pero lo que lo salva es la gracia de Dios amén gracia le salva a usted la gracia es lo que Dios hace por usted la sobra es lo que usted hace por Dios para mostrar su agradecimiento amén aquí esta tarde está mostrando por gracia perdón está mostrando por obra que usted se siente agradecido amén y por eso usted está aquí sentado aunque haga calor o haga frío usted está aquí sentado en acción de gracia por su usted está aprobándole a Dios que usted agradecido pero eso no lo salva lo salva a la gracia de Dios amén el creyente verdadero nunca puede dejar de congregarse amén es su primera necesidad es su alimento el otro lo va cautivando al mundo lo va cautivando al trabajo lo va cautivando a la fiesta y se va quedando 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 es porque no hay mucha obra pero el creyente verdadero si aquí decimos vamos a tener tres reuniones semanales miércoles viernes y domingo el creyente va a tratar de hacer lo imposible para estar las tres reuniones y no es porque él no quiere estar va a estar porque ama hay una obra de Dios poderosamente de gratitud de gracia de saber que Dios lo rescato que estando perdido en delito y en pecado él nos salvó y nos dio vida por eso que este creyente nunca va a dejar de congregarse él ama el congregarse por eso bienaventurado o felices sean los que yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová y Grimo entonces usted puede ir muy cansado muy agotado y hasta aquí mi hermano él nos está mostrando que hay obra de Dios en usted hay un agradecimiento de Dios mi hermano el otro creyente se va quedando se va quedando se va quedando llega un momento y dice estoy frío y porque está frío porque no tiene obras no tiene agradecimiento no está contento y nosotros debemos estar siempre contentos dándoles gracias aunque veamos algo negativo señor tú lo alegrarás tú lo sacarás adelante aunque veamos una enfermedad señor tú no sanarás y aunque no pase por médico pase por cirugía no importa por donde pase yo señor sigo creyendo que tú eres gran sanador ahora el médico usted puede decir a ti usted tiene señor tiene cáncer tiene esto pongale todos los adjetivos que tengo al creyente no lo va a afectar porque él sabe que hay un Dios sanador oh señor usted tiene su hígado graso corre peligro tiene el problema de suerte va a correr peligro tiene este asunto llena el matismo a la cintura está condenado diga todo lo que diga pero hay un Dios que los tiene parados ¿cuánto lo crees? entonces un hermano me dice ¿qué le pasa al malvulo a quien da cojo? no, mi pierna es loca amén hay momentos que puede hacer calor y mi pierna se queda atrás y no puedo ni orar ni caminar pero al otro día puedo estar perfectamente bien yo no le doy no le doy lugar a ver si no puedo ni levantarme tomo mi bastón y salgo con mi pierna adelante y vamos caminando con ella imagínese si usted se quedara y no creyera la promesa el diablo lo agarra por eso es que cada hermano tiene su propia batalla tiene que aprender a ganar su batalla amén oh Dios nos ayude a nosotros Dios nos dé gracia amén ve nosotros somos salvos por gracia Dios es por fe no por obra obra muestra que usted ya es salvo pero lo que le salva es la gracia de Dios gracia le salva a usted la gracia es lo que Dios hace por usted las obras es lo que hace por Dios para mostrar su agradecimiento por lo que Dios hizo por usted amén pero por gracia soy salvo amén por eso es que las dos gracias y obra tienen que estar unidas amén 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 es que un hermano le dio sueño y se iba ¿no es cierto? y ya volándose ¿a dónde? y lo despertamos amén la batalla es fuerte amén amén usted se deja un poquito estábilo amén 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 y el enemigo número uno para que no escuchemos la palabra ¿por qué cree usted que cuando venimos aquí a la iglesia nos da el alejamiento nos da ese espíritu que nos quieta y nos da sueño amén ¿usted cree que eso es Dios? no esa es la carne amén la carne no quiere que tú escuches a Dios amén 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 pues el hermano Braja perdón el hermano Galdona diciendo mensajes muérdase la lengua muérdase lo que más le duele pero manténgase despierto amén 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 no deje que la palabra le salga por aquí le salga por acá amén puede que una batalla amén y cuando usted comienza con un poquito de sueño el predicador lo siente y después más lejos más lejos ya no escúchale si todos pasamos por esa batalla amén amén pero aquí venimos a ganar la batalla amén así que mi hermano no piense que estoy retándolo es una batalla amén y el diablo sabe mejor que nadie mi hermano entre la quietud no hermano si estoy bien pero está roncando amén y tal vez pero aquí estamos amén y cuando hace estos calores que hace mi día mi hermano y venimos del trabajo con mayor razón así que yo me ayudo amén amén Dios nos dé gracia Dios nos dé gracia para que este cuerpo podamos tenerlo aquí sujeto amén que estemos crucificados con él amén y en agradecimiento amén por eso es que el creyente en agradecimiento viene a la iglesia amén viene contento me decía me decía la mamá de mi hermano José Tobar y también muy sé me decían que estos días va a venir nuestro hermano Marcos Tobar con su hijo a dar gracias pero yo le decía a la hermana pero hermana yo puedo ir a la iglesia ahí a a la vuelta de los campamentos está el tabernáculo nuestro hermano Pedro Peralta no dice ellos quieren ir a cada gracia amén ojalá que los veamos acá amén ¿lo crees? amén amén porque somos agradecidos Dios sanó a diez leprosos y dijo va ya andalos los nueve volvió uno agradecido amén y como como debo estar contentos nosotros cuando vimos también creo que está aquí la vi parece así está mi hermana ahí la hermana de la esposa de mi hermano Orlando mi hermana Eva que fue sanada de cáncer ella comenzó a ir a reunión mi hermano y hemos visto que uno ha fallado ella se siente contenta mi hermano agradecida y ojalá que si pasen diez años más sigamos igual porque él es nuestro sanador mi hermano amén que grande es Dios mi hermano Dios sana enfermedades que nosotros no podemos sanar amén porque Dios es un Dios real y verdadero Dios es un Dios grande amén obras muestran que usted ya es salvo pero lo que lo salva es la gracia de Dios gracia le salva a usted la gracia es lo que Dios hace por usted pero la sobra es lo que Dios hace para mostrar su agradecimiento por lo que Dios hizo por usted pero por gracia soy salvo amén por eso es que el Señor dijo ya donde están los nueve están llenos de lepes llenos de inmundicia fueron sanados pero ellos no fueron no vinieron a la gracia de nueve vino uno mira encontré otra amén oh Dios nos ayuda a nosotros amén cuando dice el menor dice que los espíritus se comunican sueño sueño bella dos que ya están un aplauso al Señor mi hermano amén estamos cansados agotados quizás pero si llega a la casa una ducha de huele amén 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 ya voy a terminar mi hermano hoy nos vamos ¿cuántos quieren irse? yo me quiero ir luego si el Señor viene esta noche que nos lleve estaremos con los más contentos amén amén ¿cuántos están deseando que Dios nos transforme que Dios nos cambie sabemos que ya no hay nada bueno en esta vida amén lo único bueno es la palabra de Dios amén pero si Dios Dios dijo trabaje usted como que el Señor viene de aquí a 20 años pero viva como que Él viene dentro de 5 minutos así que si usted está aquí esta tarde dele gracias a Dios no deje que ningún demonio le gane la batalla amén usted ha venido esta tarde aunque ha pegado su pesteñadita mi hermano y me ha escuchado de lejos pero está aquí mi hermano siga luchando siga perseverando si no como decía el hermano Labrín cuando el diablo venga a tus ojos colócate aquí palito yo le aconsejaría hermano tengas de limón ahí cuando le das sueño a ustedes y si le cae en su ojo mejor no se le hace bien y viene usted y después no va a querer ni cerrar los ojos amén yo a veces me voy a jugar y me echo un limón estoy jugando y saco y estoy mascando limón amén para que el calor no me agarre mi hermano y el calor se vence con el limón amén hoy día jugué dos horas en la mañana y después llegué a la piscina solito en mi casa hermano sin mi esposa y nadie que me retara y me tiraron un zampuñón hermano todo el agua como mi hija me dice que cuando yo me tirara a la piscina queda el tsunami amén pero que rico estaba el agua el agua pero que rico el limón cuando el sol te domina quiere amén entonces tráiganse un limón hermanita hermano hermano yo creo que tenés que pasar el limón a los hermanos que duermen hay una hermanita que el día domingo duerme casi toda la reunión y la tenemos identificada también amén entonces hermanos diáconos comprense el limoncito partanlo y se los pasa a las hermanas para que y Dios le va a ayudar no estamos en contra mi hermano que se duerma no estamos en contra de ese demonio porque ese demonio va a agarrar a otro va a agarrar a otro amén queremos combatirlo amén cree usted que será posible que ganemos la batalla amén amén así que Dios Dios es un Dios verdadero amén Dios es un Dios mi hermano que para él no hay nada imposible amén así que ¿cuántos están contentos? amén ¿cuántos vendremos el domingo? amén vendremos el domingo y veremos el mensaje como le el mensaje que su siervo dice la vida de entrada a Dios que ojalá Dios no ayude amén bienaventurado el que te escogiere y atrajeres a ti para que habiten tus atrios seremos saciados del bien de tu casa de tu santo que glorioso es que Dios no atraje que Dios no traje que Dios te escogió y no te va a dejar a media el que comenzó la buena obra es la vaca el que se llama amén 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 Dios para que Dios ojalá Dios cambie nuestra mente amén y podamos creer que el que me escogió me va a llenar amén amén le digo a ustedes párense ustedes delante de Dios señor tu me escogiste tu me trajiste amén y aquí estoy amén no puedo vencer amén sí señor porque yo nunca voy a vencer amén pero quiero que tu venzas el mismo amén amén nos conversaba al final del día lunes en la conversación que teníamos nos conversaba como él ha visto el diablo hablando y el espíritu de Dios defendiéndolo y él siendo intermediario en el medio viendo como los dos están peleando yo le decía hermano eso es lo que todo creyente tiene que llegar a ver en su vida ver el espíritu del diablo y ver el espíritu de Dios y él va a ver como ellos están peleando la batalla amén porque dice su siervo cuando la iglesia llegue a ver dentro de la estructura llegue a ver estos dos espíritus ella será un ejército invencible amén el creyente hay otro hermano más el creyente allá son tres que estoy viendo amén ya lo vamos mi hermano amén el creyente tiene que ver estos dos espíritus el del diablo y el de Dios y lo va a ver dentro de la estructura de su cuerpo dentro de la estructura de la iglesia y va a saber que Dios es el que tiene que hacer la obra amén ella dice será un ejército invencible amén entonces cuando un hermano y otro hermano y otro hermano y otro hermano comienza a ver estos dos espíritus trabajar dice será un ejército invencible amén Dios amén dirán hermano me dicen me dicen algunos que yo estoy loco me dicen que soy por la enfermedad que tuve pero yo le digo hermano no creas eso Dios Dios tiene que trabajar de esa manera amén gracias Señor gracias Padre amén tú vas a ser expectante de lo que Dios hace y lo que el diablo quiere porque la obra no es tuya la obra es de Dios cada creyente tiene que estar aquí en esta tarde ver como decía la 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 Mónica Mónica creo que es la la mamá su suegra que ella decía estaba en el hospital y estaba ahí en el cierto y veía los moscos como sabía donde se paraban y sabía que esos moscos no podían llegar donde ella y esas personas morían ella los veía mi hermano y estaba expectante mi hermano viendo esa batalla ahí la vi de la muerte oh Dios no ayude a nosotros Dios nos dé gracia tenemos que llegar ver al Espíritu de Dios trabajar dentro de la estructura mía y suya para que seamos expectantes de que el que comenzó la buena obra es la perfecta él no te va a dejar a media si él te llamó si él te escogió o él te va a sacar amén amén luego dice bienaventurado el que tú escogeres feliz sea lo que tú escoges y atajeres a ti para que habiten tus atrios seremos saciados del bien de tu casa de tu santo que Dios nos ayude vamos a orar padre te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza estamos contentos estamos más que agradecidos porque tú estás en medio nuestro y tú estás aparejando nuestras vidas te doy las gracias padre te doy la honra por este joven que hoy día señor lo despedimos en la mañana que el señor ha sido llamado a trabajar en tu obra en la obra de Dios del evangelio en esa zona de Tomé padre perdón de Lota señor que ya estamos simpatizando con él jugando algún tiempo sea tu gracia con él guiándolo guardándolo padre para que con su esposa su familia en aquel lugar sea luz de tu palabra sea luz para perseverar en ella señor te amamos y te bendecimos señor él me decía me haría gustado haberlo conocido antes pero tú sabes mejor que nadie en el tiempo que tú nos colocas las personas por delante te damos las gracias te damos la honra y te damos la gloria oramos por los hermanos que andan viajando oramos también por mi hija Sara señor que tu gracia sea bajando por ella que salud venga a su vida padre que no se sienta decepcionada porque la despidieron de su trabajo señor y ya lleva dos años señor y están obligándola a hacer papeles truncos cosas que la escuela a veces hace y ella se opuso señor si ella se ha parado por tu palabra y ha creído tu palabra ayúdala señor y tú no la dejarás a media señor ayuda a mis hijas que andan allá ayudándola a cambiarse padre para entregar su casa señor sea tu gracia orando padre tu Espíritu Santo tomando el control y el dominio de cada uno de ellos y de cada hermano y de cada hermana que estará de viaje esta semana seas tú cuidándolos padre seas tú protegiéndolos sea un mano maravillosa orando y nosotros ahora nos sentimos contentos nos sentimos gozosos de saber que tu Espíritu Santo está morando en nuestras vidas que tu Espíritu Santo siempre ha querido que nosotros no seamos críticos que seamos verdaderamente hermanos de amor hermanos de corazón y le dejemos a ti las cosas que a veces suceden en nuestra vida te damos gracias señor jesús hay una palabra en la escritura que hay dice que hay un hay para el que se escandaliza y hay un hay para el que causa el escándalo así que tenemos que ambos están fallando el que se escandaliza y el que causa el escándalo así que oramos señor para que tu Espíritu Santo en nuestro medio y este año que ya se nos va somos mejores cristianos y ayuda padre a todos los hermanos a través del internet que están conectados para que el próximo año no solamente demos la vuelta de una hoja sino que haya un cambio en nuestro corazón hay una nueva actitud padre haya una mente sin perjuicio hay una mente sin problemas que estemos confiando plenamente que tu eres nuestro Dios tu eres nuestro Hacedor y te damos las gracias también a retirarnos esta tarde porque a mi hermano eh eh señor mi hermano pastor Fonseca le dieron el alta señor tu gracia tu gracia trabajando con el padre ayudando a sus hijos y ayudando a mi hermano Mardone que con su congregación llevar una ofrenda de ayuda padre que estuvieron predicando en la iglesia tu Espíritu Santo sea guiándole y guardándole porque tu gracia es grande padre tu misericordia son nuevas cada mañana y nosotros nos estaremos contentos estaremos gozosos padre señor como conversaba con mi hermano Damián padre por la situación de nuestro hermano eh nuestro hermano Johnny Campos señor que ha caído también en este asunto de enfermedad y no puede pararse y tiene que andar con un burrito señor oramos por el padre para que su yerno padre lo perdone y pueda volver al lado de él y lo pueda acompañar en su trabajo misionero en su trabajo de iglesia tu Espíritu Santo sea guardándole padre oramos en fe padre ayuda a mi hermano Damián para que sea un buen intermediario ahí padre y tu ayudes a este chico padre y ayudes a su suegro te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la esperanza a ti padre porque tu eres el mismo de ayer de hoy por los siglos te damos la honra y la gloria te damos la alabanza y nosotros nos sentimos contentos nos sentimos alegres señor de poder ayudar de una manera quizás sin darnos cuenta puede ser una buena ayuda para otros señor le damos las gracias señor y al retirarnos esta tarde nos iremos contentos gozosos de que el gran dios esta presente aquí quizás ha sido una tarde de sueño de cansancio para algunos hermanos y hermanas pero señor quizás se han levantado temprano hoy día señor señor quizás se levantaron temprano a orar y luego irse a su trabajo señor y eso trae cansancio padre agotamiento hay problemas hay dificultades en los trabajos pero señor te amamos y te bendecimos ayuda aquí a mi hermano carrera señor que le ha multiplicado el trabajo en su empresa sea tu gracia bajando dándole paciencia padre dándole descanso que ese descanso venga de ti padre que no entre en el sistema nervioso no se altere padre ni entre ninguna cosa ningún problema te amamos y te bendecimos señor y ahora nosotros retirarnos nos iremos contentos nos iremos gozosos de saber que una vez más tú nos has ayudado señor una vez más has venido a reconfortarnos has venido a fortalecernos y ha venido para aumentar nuestra fe padre ayuda a mi hermano pere ayuda a sus dos hijos que andan con él que tu gracia sea guiándole guardándole padre para que tu gracia tu espíritu santo sea obrando en ellos señor señor tu gracia tu amor y misericordia es tan grande padre que no tenemos palabras con que agradecerte padre señor solamente decirte gracias gracias señor señor nos iremos contentos nos iremos gozosos a nuestros hogares padre todos los comentamos en tus manos en el dulce nombre del señor jesucristo amén 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 saludos hermanos saludos hermanas hermanos pido que me humojan para regresar a mi trabajo después de un largo tratamiento y me he sentido con dolor de mi espalda para que Dios me fortalezca la hermana Eva justo pasa adelante mi hermana para que estemos amén amén hermanos ríos nos pido que ore por la hermana Eva amén amén todos esquina nuestros rostros mi hermano nos pido abusar aprovechar en la coxa en la coxa Aleluya. Amén. 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 Nos vamos cantando una alabanza. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!